Qué show, qué show compitas, les traigo un recomendación. ¿Recomendación o recomendación? ¿Recomendación? ¿Qué? ¿Recomendación? ¿Y ahora qué compraste el algo? ¿O te regalaron? Me acaban de llegar unas válvulas, ahorita se las voy enseñando conforme avanza el video, no se me desesperación. Unas válvulas de, ¿cómo se lo podría decir? Porque en inglés dice Rapid Connect Vals, válvulas de rápido no connect. Check que ahí están, bien, 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 bien. Entonces Apex, ya tengo los links para que se desconecte el swipe bar. Y ya había sacado hace unas, bueno pues ya yo creo como un año o más, unas válvulas. Pero se tiene que quitar el ring, se tiene que sustituir las válvulas para sacar el aire más rápido. Están súper prácticas. De hecho hay unos videos donde salen. Más adelante se las voy a calar, vamos a ir a Value of the Moon. Ahorita me van llegando, mañana nos vamos a Value of the Moon, las voy a instalar hoy. Les voy a decir cómo se instalan y les voy a enseñar las que tiene Aldo. Las válvulas que él tiene son de mucho más rápido, este, ¿cómo se dice pinche mi apocho? Sorry, de este, de flujo de aire. Bueno, el chiste es que el aire se sale más rápido. Es que lo quiero decir bien profesional, pero a mí no se me da ese rollo. Las válvulas que él tiene y que tiene Sammy, que en otros videos también lo he sacado y varios amigos ya las tienen. Se les levanta, es Release acá de volada y sale el aire en friega. Entonces vamos a ver cómo estas, les voy a enseñar cómo vienen empaquetadas, cómo salen y cómo se conectan. Ya he visto videos más o menos, pero ya puestas. Es un video rapidito que les voy a mostrar cómo funcionan y qué tan rápido sale el aire. Vamos a ver qué rollo. Esto es lo que viene en la cajita. Vamos a ver qué viene. Miren, tiene buena presentación. Esto estaba viendo los videos, que aquí tú vas a grabar el tiempo. El de cuánto tienes tu, va a ser tu conteo. Te vas a basar para bajar el aire más rápido, vas a poner el tiempo. El tiempo, por ejemplo, digamos que lo bajas a 20 libras. Este, empiezas, por ejemplo el mío, siempre los traigo en 37 PSI. Y lo quiero dejar en 20. ¿Y en cuánto tiempo? Entonces digamos que todas las cuatro llantas se bajan en uno, en dos minutos o 1.5. Y ahí se pone, ¿no? Y esto se pega ahí a un lado en la puerta donde van las, la... Pues ahí lo pegas donde quieras, pero lo más es donde van, en la carcaunilla, donde va la serie del vehículo, del conductor. Entonces aquí le pones otra, que los traes a 37, lo quieres bajar a este, a 10 libras y cuánto tiempo. Entonces aquí tú vas a apuntar lo que lo bajas. Yo por lo regular siempre es de 20 a, digamos, 15 o 12 y hasta 10. Ya cuando está muy extrema la, la, la ruta. Hay muchos que lo bajan hasta 8, pero no me quiero arriesgar porque no tengo billags. Entonces eso, eso es muy bueno. Entonces ya nomás desinflas todos y ya le pones tiempo. Ok, vamos a ver. Esto es lo que viene. Estas son, miren. Voy a sacarlas por abajo. Así pueden ver, más o menos. Si checan, estas, estas van en el mismo pivote que tienen. El que tiene el vehículo no tiene que quitar, nomás van a quitar lo, lo de adentro del pivote. Así como a la old fashion. Miren, entonces este, nomás lo van acá a poner. Plic, plic, plic. Entonces ya para sacarle el aire, le quitan el tapón y esto se va a subir. Y ahí está. Ahí sale el aire. Acá enfría. Y luego ya. Ahí miren. Si ven la función. No sé si con mis manotas tapo todo, pero miren. Ahí ven. Entonces cuando hagan esto. Estos se van a quedar ya en el pivote ahí pegados. Entonces cuando le quieran sacar el aire, quitan el tapón. Y luego ya lo hacen así y ya sale el aire. Se van caminando, los quitan todos. Cuentan el tiempo. Entonces vienen cuatro por 99 dólares. Que son estos cuatro. Ahí. Y recomiendan ponerle el, el, la, la, la pastita esa para que queden más apretados. El tight, no sé qué madres. Ya saben que es, mis explications. Entonces, ahí viene este para apretar. Este es para quitar el pivote de adentro. Normalmente el pivote trae esta, no me acuerdo como se llama. La chingadería de adentro. Se quita. Ya que lo quitan. Este. Ponen este. Y este. Trae una herramientita para que lo aprieten. Entonces ya cuando lo pongan. Taz, 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 taz. Y ya. Ya lo quitan por un lado. Se pone así. Ah, miren. Es que lo acabo de abrir. Pues hoy no, no crean que. Es como si fuera en vivo todo este rollo. Ya entra ahí. Y ya lo aprietan. Plas, plas. Ok. Vamos a proceder. Con la intervención de no sé qué más. No, vamos a poner. A los. Los pivotes. Vamos a ver cómo. Cómo está el rollo. Voy a poner. Todos. Y al último. Les grabo. Ok. Entonces ya nos vamos a aventar. Vamos a aplicarlos todos. Ahorita que estamos aquí. A punto de irnos a. Valley of the Moon. Con todos los compas. Chequen aquí. En lo que llega un compañero. Pues se los vamos a poner ahorita. Ahorita les enseño cómo se pone. Ok. Así está el rollo. Primero. Primero. Se quita con este. Se quita. Lo de acá adentro. Y después. Se va a meter este. Ok. Vamos a hacerlo rapidín. Con una mano grabando. Y con la otra. Ok. Ay wey. Lo único que no me gustó. Es que quedan bien salidos. Te fijas. Y no compré los otros porque. Según este. El pedo de quitar la llanta. Desmontarla. Y todo el inicio de desmadre. Entonces ahí quedó. Watch a cómo funciona. Ya que está así. Y ahora más hace. La misma función del otro. Entonces. Así es como se ponen. Así es como quedan. Nomás que yo creo que más adelante. Voy a tener que poner un pivote más. Más delgadito. No me gusta porque. Voy a echar como queden. Se fijan. Lo bueno que está flexible. Pero. Pues vale madre. Estas son las otras válvulas. Diferentes son las que. Están más chacas. De la misma de Apex. Ok. No es que se me hace que ocupas. Eurplus. Sí. Esa es mi verga. Ahí sale bien macho. Está bajando un poquito. Ya. No voy a tener que tirar. Tienes que tirar. Ahora vamos a bajarle. Nosotros. A una. No tomamos el tiempo. Eso lo vamos a hacer después. Lo vamos a hacer a la. Mexicana. Pues ya quedó. Ya quedaron las. Las válvulas. La verdad. Es una chulada. Las. Estas válvulas. Son más prácticas. Pero sí. Voy a tener que hacer este. Déjenme. Pongo. Ahí. Voy a tener que. Me quito los lentes. Para que me vean. Yo. 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 Hay otras. Que cuestan como. Ciento veintitantos. Ciento treinta. Las cuatro. Las que les mostré. Del jeep del Aldo. Que salen súper más rápido. Pero. Lo malo de esas. De. Bueno. No es malo. La verdad. Está muy bien. Pero tienes que llevarlo a la llantera. Para desmontarlo. Y este. Que te los pongan. Y si tienes sensores. De las llantas. Que te marcan. Como los carros más nuevos. Que te marcan la. La presión. Este. Si se tienen que instalar. O sea. No es gran cosa. La cosa es. No más tenerlo que llevar a la. A la llantera. Para que te las desmonten. Estas no más es ponerlas. Quitar. Para apretarlas. Ponerlas. Ponerles todo el rollo. Y es todo. No más que lo malo. De es. Que tengo el pivote. Muy larguito. Entonces quedaron. No sé si pueden apreciar. Quedaron salidas del ring. Y chequen. Están todos rayados. De las rutas que he hecho. Entonces voy a tener que conseguir. Me recomendó Aldo. Hace rato. Que en el Abruzón. Te venden unos pivotes de metal. Más cortitos. Entonces. Yo creo que voy a tener que agarrar. Para que quede más. Más metido. El pivote. No quede tan salido. Entonces. Voy a tener que todos. Hacer ese trabajo. De ir a la. A la llantera. Para desmontar. Y cambiar pivotes. Entonces me salió lo mismo. Igual. Voy a ver si consigo los otros. Que van ya pegados. Y estos se los pongo al Jeep. De a mi hija. Entonces es lo bueno. Que estos los puedes quitar. Y poner en otro vehículo. Entonces si. Es muy rápido. Ya no más. Lo que me falta. Es hacer. Ponerlo de los tiempos. Pero si trabajan. Trabajan bastante bien. Mi review. Mi veredicto final. Que ya les estaba haciendo. Casi reverencia. Pero ya terminando. La ruta aquí. Que estamos en Valley of the Moon. Pues tiene. Un contra. Que yo creo. Que los ingenieros. No lo habían visto. O no leí las instrucciones. O no veí. Que es lo que ocupaba. O algo. Pero. Una de las que ya les había comentado. Durante el video. Que quedan. Salidas. No sé si pueden mostrar. Si pueden ahí ver. Pues aquí está. El. El. Aro. Aquí está. Y esta queda salida. Entonces. Ese es un no no. Como dicen los bingos. Es el bienneo. Y. El otro. No sé si me fallaron. Las válvulas. En el campamento. Tuve que quitar. Este. Ponerla. En su. Normal. Porque me amaneció ponchada. Y ahorita no me ha bajado nada de aire. No sé si no la puse bien. O no aprieta bien. O no sé qué rollo. Eso lo voy a investigar. Y. Por último. Lo que más me desagradó. Que. Se me hizo mala onda. Que ahorita tengo que quitar. Todas las válvulas. Y ponerla original. Como está. Es porque. Yo traigo un power tank. Un power tank. Acá. Bien perini. Diría. Mi compilla Sayan. Este. Que ya se me está pegando. Para que vea que si me miro sus videos. Lo malo. Dejen. Les muestro. Preguntas. Madre. Que no. No vinieron mis hijos a grabarlo. Miren. No les miento. Quito. La válvula para sacar aire es así. Y ahí sale. ¿No? Pero. Vamos a echar aire. ¿No? Pongamos. Pues no entra hasta adentro. Y no me infla las llantas. Y ahorita voy a tener que poner todo. Todo igual. Estamos abriendo el. High Gray. Ahí está. Amiga Tires. Ahí está. ¿No? Ahí está todo hasta el fondo. Vamos a echar el aire. Se sale el aire. No alcanza hasta entrar. Entonces ahorita. Esa es. Una de las cosas que. Yo creo. Que voy a terminar regresándolos. Ahorita voy a checar. Con el compresor de. De Aldo. O de. ¿Cómo se llama? De Oscar. A ver si la. Entra la ploga. O voy a tener que cambiar. La entrada. Esta de mi. Compresor. Creo que las venden diferentes. Entonces. Voy a ver que onda. Si no. Las voy a tener que regresar. O las voy a vender a alguien. Que le funcione. Eso fue todo. Canijos. Ya saben. Suscribirse. Poner like. Si me gusta. No me gusta. Seguinos en Instagram. Por right for life. Guión bajo. Eso fue todo. Muchas gracias. Por ver mi contenido. Canijos. Bye.